Si acabas de empezar a jugar, o tienes pensado hacerlo, a la última entrega del simulador de fútbol de EA, tenemos esta guía de FIFA 22 para ti. Se trata de unos cuantos trucos y consejos del juego pensados especialmente, para los principiantes, aquellos que llegan al título sin saber mucho sobre él desde entregas anteriores, o incluso, que son completamente nuevos. Te recomendamos también echar un vistazo a este otro artículo donde recopilamos las 33 novedades de FIFA 22 más importantes, para que sepas exactamente cuáles son las diferencias respecto a la entrega anterior. Guía de FIFA 22 para principiantes. Comparado con la entrega del año pasado, esta temporada, al menos estas primeras semanas, ofrece un juego más lento. Eso significa que los pases cuidadosos y los movimientos inteligentes van a ser tus mejores amigos. Además, los porteros han mejorado notablemente, lo que significa que tienes que aprender dónde y cómo utilizar tu repertorio de disparos si quieres meter goles. Comenzamos nuestra guía de FIFA 22 para jugadores inexpertos. Los pases altos y centros están de vuelta. FIFA 21 no ofrecía muchas oportunidades para que los pases altos desempeñaran un papel importante en la construcción o en las ocasiones de gol. Eso ha cambiado con FIFA 22 y este año se sienten como una opción de ataque viable. Pulsando cuadrado, X en Xbox, puedes enviar balones al área y utilizar a tus delanteros para rematar desde el aire. Además, el cambio de juego de un lado del campo a otro puede dejar a la defensa de tu oponente fuera de posición. Pasa el balón de tu lateral izquierdo a tu extremo derecho y observa cómo la defensa se esfuerza por seguir tu movimiento. Obviamente, no sirve para todas las situaciones, pero el hecho de que los pases largos vuelvan a ser importantes significa que puedes tener un ataque más versátil y mantener a tu oponente en movimiento. Aprovecha el juego aéreo. En general, el juego aéreo parece mucho más letal este año. Si tienes delanteros rápidos arriba, utiliza L1 más triángulo, LB más Y en Xbox, para enviar un balón por encima de la defensa. Esto permite a tu delantero correr hacia el balón y meterse por detrás de la defensa para tener una oportunidad de uno contra uno con el portero. Los balones cruzados son siempre mortales en FIFA, pero a principios de año, los balones cruzados bombeados son especialmente devastadores en fútbol. Es mucho más fácil pillar a los defensas fuera de su posición y ganar una gran oportunidad de disparo a puerta. Practica uno o dos movimientos de habilidad. No necesitas convertirte en un loco de los movimientos de habilidad para tener éxito en FIFA 22. Por supuesto, puedes molestarte en aprender todos los trucos extravagantes del juego, pero siempre que domines unos cuantos, estarás en una buena posición. Te recomendamos que te sientas cómodo con movimientos de habilidad sencillos, como el tiro falso, el rodaje del balón, el puente y el arrastre hacia atrás. Si los conoces, tendrás muchas opciones de ataque. Aquí tienes los controles para cada habilidad. Tiro falso, círculo, B en Xbox, y luego X. A más una dirección. Usa esto para despistar a un defensor y abrir espacio para un tiro. Rodar el balón. Mantén el stick derecho a la izquierda o a la derecha. Esto mantiene el balón cerca y abre espacio para un disparo cuando está cerca del área. Puente. Doble toque R1, RB. Aunque no es tan potente como el año pasado, te permite esquivar a los defensas con jugadores rápidos. Arrastre hacia atrás. L1, LB. Más R1, RB. Más stick izquierdo desplazamiento en dirección contraria a la que te encuentras. Esto te permite cambiar rápidamente de dirección, dándote una oportunidad para pasar o disparar. Utiliza el tiro adecuado. Los porteros han recibido una gran mejora en FIFA 22, por lo que hay que saber dónde y cómo disparar. Los disparos fuera del área son geniales este año. Para ello, utiliza R1 más círculo, RB más B, desde fuera del área. Si consigues dominar los remates cronometrados, estos tiros pueden ser aún más potentes. Sin embargo, esto es un poco avanzado, así que sólo considéralo cuando lleves un tiempo jugando. También puedes usar este tipo de tiros en el área, pero en realidad preferimos los tiros bajos. Estos mantienen el balón bajo y parecen superar al portero con bastante regularidad. Para ello, simplemente pulsa L1 más R1 más círculo. LB más RB más B. Elige una formación con la que te sientas bien. No hay una formación mágica que vaya a ser perfecta en todas las etapas del juego. En su lugar, tienes que encontrar algo que se adapte a tu estilo de juego. Personalmente, nos gusta el 4, 2, 3, 1 o el 4, 1, 2, 1, 2, 2. La primera es una gran formación defensiva que te permite utilizar MCDs para ayudar a cubrir tu defensa. Eso te da la opción de incorporar a laterales ofensivos como Theo Hernández o Alfonso Davies para ayudar en el ataque. Pero quizás prefieras lo contrario y tener a muchos jugadores que se unan al ataque para que sea muy complicado para el rival cubrir todos los posibles huecos. Lo mejor es que vayas probando diferentes formaciones en FIFA 22 hasta que encuentres tus favoritas. Defiende con tus MCDs. Algunos jugadores nos van a odiar por decir esto, pero cuando estés empezando, intenta no defender con tus centrales. La defensa de la IAA suele ser bastante sólida en la parte de atrás, así que es mejor atacar al jugador con el balón, con un MCD. Esto te da un poco de seguridad si te equivocas. A medida que te sientas más cómodo en la defensa, querrás empezar a cambiar a tus DFC más a menudo. Utilizarlos te permite recuperar el balón de forma más rápida y convincente. Sin embargo, aprender el ritmo de los placajes requiere algo de tiempo. Si te lanzas con tu centrala por el delantero y fallas, le dejarás un bonito pasillo hasta la portería. Así que es mejor intentar robar el balón con tu MCD mientras el DFC va cubriendo el hueco. Utiliza la presión de dos jugadores. Si mantienes pulsado R1-RB en la defensa, puedes traer a un segundo jugador para presionar al jugador con el balón. Esto añade mucha tensión al atacante. También puedes utilizarlo para presionar el balón con un defensor de la IA mientras cierras una vía de pase con el jugador, que controlas directamente. Es una herramienta excepcional que puede resultar un poco complicada en los primeros días con FIFA 22, pero que te recomendamos probar en cuanto estés un poco más cómodo en defensa. Y estos son los consejos que hemos querido darte para que tu comienzo en FIFA 22 sea un poco más sencillo. Mucha suerte en tus futuros partidos. Gracias por ver el video.